Dios manifestado en carne Colosenses capítulo 2 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Es decir que ahí en Jesús estaba toda la plenitud de la Deidad Y aún la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo Que le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo En la tierra, debajo de la tierra Y toda lengua confiese que él, que Jesús es el Señor Para gloria de Dios Padre La Biblia dice que todos los profetas habían hablado era de él Es decir sin lugar a dudas es el hombre más grande de la historia El que estaba ahí y no solamente el hombre más grande de la historia Sino el más grande de todo el universo El más extraordinario de todos Ahora siendo el hombre tan grande y tan extraordinario Del otro lado estaba la mujer pecadora La que todos señalaban Ahí va la mujer que es digna de insultos De bajeza Es la mujer que todo el mundo señala Sin embargo delante del Rey de los Reyes estaba la mujer más despreciable Y hay un encuentro impresionante Hay un tercer personaje Se llamó Simón Simón era el anfitrión Era el dueño de la casa Era el hombre que había invitado a Jesús Oiga, Jesús había ido, era la casa de Simón No había ido al encuentro de la pecadora Era en la casa de Simón Simón era el anfitrión Y ahora llegó Jesús a la casa de Simón Pero hay algo extraño que sucede Llegó Jesús Y permítame hablarle un poco de cultura hebrea Cuando un visitante llegaba a la casa de alguien Había que tener unas normas Una etiqueta Un glamour Un comportamiento Lo primero que había que hacer Era ofrecerle un vaso de agua Luego había que sentarlo Y si era un rabino Había que decirle Rabino Te traigo agua para los pies Ve Ahora si era todavía más alto Había que llamar al siervo de la casa Y decirle Siervo Lávamele los pies A este ilustre personaje Que ha venido Ahora si era todavía más grande El dueño de la casa decía Que nadie lo haga Yo mismo lo hago Yo voy a llegar Y voy a lavar los pies Del que vino bajo mi techo Eso era lo que había que hacer Pero no pasó Había que darle beso Y no se le dio beso Había que ungir la cabeza con aceite Pero no se ungió la cabeza con aceite Y déjeme decirle Porque aquí empieza esto a decirme Porque una mujer imperfecta Dio una alabanza perfecta Porque en medio de todo El que era el anfitrión El que era el indicado No lo hizo Sencillamente Sencillamente estuvo esperando A ver que pasaba Y cuando se iba a la visita Estuvo esperando Que transcurriera la visita Pero no se le dio la atención Pero es cuando llega La mujer despreciable La mujer que todos señalaban Y llegó Ahora hizo algo Preparó algo Les dije que a mí me impresionó Cuando el hermano dijo Al principio del culto Hemos preparado Este culto Porque quiere decir Que este culto No es cualquier culto Es un culto En que hemos traído Algo especial En que alguien ha traído En que alguien ha preparado En que se ha hecho algo La mujer preparó La mujer se fue A la tienda de perfumes Y yo me imagino Que cuando la mujer Llegó a la tienda De perfumes Llegó donde el perfumista Y le dijo Buenas tardes Necesito un perfume Y el perfumista Y el perfumista le dijo Ah si está bien Aquí te tengo Un perfume Este es costoso Pero es bueno Dijo no Quiero uno mejor Ah hay otro mejor Espere Y se fue por allá Y sacó otro perfume Y dijo Aquí tienes Este es un Excelente perfume Y me dijo no Quiero el mejor Guau ¿Quieres el mejor? Si Porque es que voy Para donde el más grande Porque es que voy Para donde el mejor Voy para donde alguien Que yo me siento Privilegiada De poderme Le siquiera Acercar Dijo vea Aquí le tengo Este Pero este perfume Es demasiado Costoso Vale 300 denarios Hay que trabajar Todo un año Para poderlo hacer No me importa Porque si es Para el Yo quiero dar Lo mejor Que se pueda dar Yo no quiero Guardarme Nada Y ahora Lo preparó Y lo trajo Ahora la mujer Pudo irlo publicando Señores Tengo un perfume Lo traigo Es un vaso De alabastro Y el perfume Es de nardo Lo llevo Vengan si quieren Disfrutar No Ella lo hizo Calladita El grande problema Algunos es que Estamos esperando Es que nos aplaudan Que nos digan Guau Se gastó 300 denarios Guau Que impresionante Como lo hace Eres el que mejor Predica Eres el que mejor Canta Eres el que mejor Lo hace Mejor dicho Eres lo máximo En la iglesia Pero la mujer Sabía que no podía Darse esos lujos Porque el que estaba Ahí al frente Conocía el interior De su corazón Y ella dijo Lo importante Es yo poderlo hacer Yo no sé Si hay alguien Que vino a este culto De alabanza De la misma manera Yo no sé Si hay alguien Que vino diciendo Yo me voy Para el culto De alabanza Ah yo me voy A encontrarme con él Que es lo más grande Que va a haber En el culto De alabanza En la presencia Del alto Del sublime Del eterno Aleluya Ahora Me imagino Que en la casa De Simón Habían asientos Pero la mujer No quiso un asiento Me imagino Que en la casa De Simón Había Alfombras Y lugares Extraordinarios Porque Simón No era cualquiera Era un hombre Ilustre Era un hombre Rico Pero ella No quiso Los mejores lugares Ella dijo Yo tengo Un lugar Que quiero Escoger Y es que Ella no preguntó Oiga No pidió permiso Y dijo Señores Buenas tardes Permiso Que es que traje Un perfumito Para darle a Jesús No La Biblia dice Que la mujer De una Llegó A lo que iba Ella sabía Cual era su lugar Ella sabía Para donde iba Y ella sabía Lo que iba a hacer A mi me agrada Cuando hay un culto De alabanza Y vienen los que saben A que vinieron Hay algunos Que están esperando Show Hay algunos Que están esperando Espectáculo Hay algunos Que están esperando A ver que se les va a dar La diferencia Entre un verdadero Adorador Y un simple Espectador Es que el espectador Entra diciendo Vamos a ver Con que salen Los que van a hacer El culto Pero el verdadero Adorador Dice Yo ya tengo Mi lugarcito Donde voy a estar Yo voy a estar A los pies Del maestro Yo voy a estar A los pies De Jesús A mi no me importa Quien viene Es más Los que no saben A que vinieron Salen diciendo No Me gustó El culto No me gustó El coro Que cantaron No me gustó El himno No me gustó El que predicó Pero el que viene El verdadero Adorador Sabe Que no importa Lo que hacen A un lado El viene Es a entregar Su perfume El viene El viene a quebrar El vaso El viene A quebrar Su vida El viene A quebrantar Su corazón El viene A entregar Lo mejor Y la mujer Llegó Y donde Se ubicó En el mejor Lugar Porque No hay lugar Más alto No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Y allí Permaneceré Postrado Postrado A tus pies Y allí Permaneceré A los pies A sus pies Ahora Hay algo importante La mujer Traía el Frasco Pero el frasco No se había Quebrado Los perfumes De ese tiempo No son como los de ahora Yo esta mañana Me eché un poquito Porque he creído Que ese perfume Es muy caro Y yo me echo Y vuelvo Y lo guardo Y el perfume Me dura Hasta el otro Cumpleaños Porque yo invito A esa persona Que ya sabe Cuál es el perfume Que me gusta Y ellos Siempre me traen El mismo perfume Pero en cambio La mujer Toma el perfume Que es costoso Que viene En un envase Impresionante Y quiebra El perfume Y lo derrama Todo 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 Porque ese adorador Que sabe Sabe que no le va a dar Cualquier cosa Sabe que se lo va a entregar Todo a él Yo no sé Quien quiere entregarle Todo Yo no sé Quien vino A entregarle Todo Porque déjeme Decirle algo También Si su alabanza Es a ese nivel No sueñe Con que usted Va a dar Esa alabanza Y todo el mundo Lo va a aplaudir No Sabe que van a hacer Cuando usted Empiece a dar Ese tipo de alabanza Lo van a criticar Ay Que hermano Tan gritón Que hermano Tan llorón Y si usted Salta en medio De la alabanza Van a decir Ay que hermano Mírelo Como se mueve Mírelo Que raro Falta ver Pero la mujer No se llenó De pánico Diciendo Ay Me están criticando Porque Simón Empezó a pensar Hasta Oiga Pensó mal Hasta de Jesús Porque hay gente Que llega a pensar Mal hasta de Jesús Si este Fuera profeta Sabría Que clase de mujer Es la que le toca Que es pecadora Pero necesitamos Oiga Déjeme decirle algo Cuando hay alguien Que lo critica Es donde sale La verdadera esencia De lo que es usted Cuando hay alguien Que lo señala Cuando hay alguien Que le dice Que usted es malo Cuando hay alguien Que le dice Que usted es lo peor Cuando hay alguien Que le dice falso Cuando hay alguien Ahí es donde sale Su verdadera esencia Y hay algunos Que entonces Por esto se molestan Se maluquean Y dicen Ay Dios mío Me han criticado Me voy a morir Ay me han criticado No pero un verdadero Adorador sabe Que no es para ellos La alabanza Lo siento Si no le gusta La alabanza Pero es que no es Para ustedes No Mi alabanza Es para él Mi alabanza Es para él Yo vine a entregarlo Todo a él Yo vine a dárselo Todo A él Hay alguien Que vino a dárselo Todo a él ¿Verdad? ¿Ah? Lo siento Pero es que Mi alabanza Es para él Yo me pongo A mirar ahora Que la gente Respeta la biodiversidad Menos cuando Se trata De nuestro Dios La gente El ser humano Puede andar Exhibiendo sus pecados Y dice Hay que respetarlo Porque él Y cuando lo oyen A uno alabando Al Señor Se enojan Y se burlan Y critican Y señalan Y creen que tienen Derecho Oiga Si tienen derecho Los demás Para publicar Sus pecados Cuanto más Nosotros tenemos El derecho De entregar De darle a Dios Lo mejor Hay algo Que el Señor Hace Mire Nótese algo Simón Estaba diciendo Si este Fuera profeta Que sabría Que clase De mujer Es la que le toca Que es pecadora Jesús Empezó A leer La mente Porque hay algo Impresionante El Señor Está leyendo La mente De todos Los que estamos Aquí Él conoce Sus pensamientos Él sabe Todo lo que Ha pasado Por su vida Y sabe Que hizo El Señor El Señor Empezó A leer La mente Y de pronto Se refiere Al que estaba Pensando mal Y hace algo Lo primero Que hace Es que Lo llama Por su nombre Y le dice Simón Usted no ve Que cuando Alguien Nos llama Por nuestro Nombre Propio Nos produce Por ejemplo Mi mamá Cuando me iba A regañar Me decía Los dos nombres Y los dos Apellidos Me decía John Herson Parra Muñoz Venga Para acá Y yo decía El asunto Está grave Usted también Le pasó Que la mamá Le decía Los dos nombres Y los dos Apellidos Venga Para acá El Señor Le dijo Simón Una cosa Tengo que decirte Préstame atención Porque te voy A poner a prueba Te voy a hacer Un examen Sencillo Te voy a poner A prueba Tu sistema De proceso A ver Te voy a contar Una historia El test Que te voy a hacer Funciona así Te voy a poner Ahora de juez Había un hombre Que tenía Dos deudores Y uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y le cuento Algo Ninguno de los dos Tenía con que pagarle Ahí en ese En esa historia Está resumido Lo que somos La humanidad Unos debíamos Al Señor Una parte Otro le debíamos Todo Ay Si fuera El caso Mío Yo sería El Señor Hubiera dicho Y había uno Que debía 500 denarios Y Gerson Debía 5 mil millones De denarios Pero no tenían Con que pagar Y el Rey El Rey De los Reyes Los llamó Y le dice Estemos a cuentas Si sus pecados Fueren Como la grana Como la nieve Serán Emblanquecidos Si fueren Rojos Como el carmesí Van a venir A ser Como blanca lana Si usted no tiene Con que pagar Venga A todos los sedientos Venir a las aguas Venir Comprar Sin dinero Y sin precio Vino y leche Como usted no tiene Con que pagar Yo pago Por usted Ahora Entonces Pregunta Jesús Le pregunta A Simón A ver Simón Ven para acá ¿Cuál de los dos Le amará más? Y Simón Dice Está fácil La respuesta Es el que más Se le perdonó Hijo Wow Simón Funcionas bien En tu sistema De proceso Pero ahora Te voy a dar El resultado Del test Rectamente Has juzgado Y ves a esta mujer Tú estás frente A alguien Que crees Que debía Más que tú Tú estás frente A alguien Que juzgas Que señalas Mal Y sabes Lo que pasó Yo vine A tu casa Y tú Ni siquiera Me diste agua No hubiera exigido Que tú me lavaras Los pies Con que sacaras Agua Era más Que suficiente Pero no sacaste Agua No me diste Agua Para los pies Pero esta Llegó Y con sus lágrimas Mojó mis pies Y lo secó Con sus cabellos Oh Esta mujer Ha hecho Lo que tú No hiciste No Me diste Beso Pero desde que Entré Esta mujer No ha cesado De besar mis pies No ungiste Mi cabeza Cada casa De los tiempos Antiguos Tenían su perfume Ellos mismos Se extraían El aceite Y con el aceite Restante Se dejaba Aceite Para Sanar Y aceite Para perfume Entonces Entonces cada uno Cuando un visitante Venía Y salía Le decían Oiga Usted estuvo Allá en la iglesia De Gaitán Cierto Y decía Si, si Es que huele Al perfume De allá De esa iglesia Ahora entiende Lo importante Que es Que le entreguemos Al Señor Lo mejor Simón No ungió La cabeza Con aceite Pero la mujer Sacó el mejor De los perfumes Oh El Señor Le dice Tú no lo hiciste Pero la mujer Lo hizo Y ahora La sentencia De Jesús Dice Ahora te voy a dar El resultado Ahora te digo Que los muchos Pecados Simón Se enfocó En lo malo Jesús Se enfocó En lo bueno Simón Se enfocó En la fama En el pasado Jesús Se enfocó En lo que podía Ser El Simón Se enfocó En lo que había Hecho Jesús Se enfocó De ahora En adelante Hay algo Que el Señor Le invita En esta hora Si le permite Hoy al Señor Que él sea El dueño De su vida De hoy En adelante Su vida Será totalmente Diferente Y porque De donde salió Semejante milagro Estaba en el momento Inlicado En el lugar Indicado En la posición Indicada Estaba a los pies De Cristo Permítame terminar Este mensaje Enfocándome En el reclamo De Jesús Y aplicándolo A nuestro tiempo Ustedes vieron Que cuando empezó La pandemia Lo tomamos Hasta románticamente Hubo quien Le compuso Canciones A la pandemia ¿Verdad? Poesías Hay de la pandemia Pero ahora Ya casi Todo colombiano O toda persona En el mundo Ha tenido que ver Con que alguien Cercano a él Ha muerto Lamentablemente Hemos visto Partir personas Que amábamos Personas cercanas Esta semana Enterramos Dos pastores Y cuantos Pastores Más Hemos enterrado Se cree que Esta pandemia Se llevó Pastores Del nombre En el mundo Aproximadamente Seis mil Personas cercanas Así que uno Viene al culto Y uno no sabe Si es el último culto Que le va a tocar Así que uno Viene al culto Y uno no sabe Si quizá este será El último culto En el que está Entonces Le toca empezar A afinarse A sí mismo Y a decir Si este ha de ser El último culto Yo no quiero Que el día que llegue A la presencia Del Señor El Señor me diga Te di la oportunidad De estar en el último culto Y no me diste agua Para mis pies Y no ungiste Mi cabeza Con aceite No ungiste Con perfume Mis pies Oiga Yo no quisiera Ser ese tipo De persona Del cual el Señor Tenga el reclamo Hubo alguien Que lo hizo mejor Que tú Hubo otro Que se llevó La bendición Que era para ti Porque ni siquiera Dispusiste el corazón Fuiste a la iglesia Pero fuiste de turismo Fuiste a la iglesia Porque era domingo Pero no fuiste A lo que tenías Que ir No fuiste A entregar El perfume No fuiste A bañar Sus pies No fuiste A ungir Su cabeza Con aceite No lo hiciste Entonces ahí es cuando Uno entiende Lo que es la esencia Del verdadero Adorador Ahí es cuando Uno entiende Porque David Cuando venían Con el arca Del pacto David no venía En cualquier lugar Él venía En la carroza real La carroza real Ni siquiera Era llevada Por caballos Cuatro hombres Ilustres De la ciudad Cargaban El lugar Donde iba El trono Del rey Ahora La silla Del rey Era hermosa Cuantas veces Venimos al culto Y seguimos En la silla Del rey Y seguimos En la silla De nuestro orgullo Y seguimos En la silla De lo que creemos Nuestra imagen Pero yo quisiera Convocar hoy A un verdadero Adorador Que haga Lo que hizo El rey David Y el rey David Cuando iba En la carroza Yo me imagino Que le dijo A los hombres ¡Paren! No hubiera Alguien En esta hora Que quisiera Parar ¿Qué pasa Rey? ¿Por qué Dices que Paremos? Es que Me voy a Bajar De la carroza Es que Me voy a Bajar Del trono ¿Y por qué Su majestad Se va a Bajar Del trono? Porque es que Aquí en este culto Hay uno Que es más grande Y al que Vine a adorar Y al que Vine a alabar Al que Vine a engrandecer Aquí hay uno Más grande Su majestad Entonces ¿Qué hacemos Con el trono? No No sé Lléveselo Por ahí Porque no Necesito Trono Hoy Soy Adorador Hoy Soy De los Que vine A adorar Hoy Soy De los Que vine Al culto A entregarme Como si Fuera Mi último Culto Como si Fuera Lo último Que hago Eso Es lo Que vine A hacer Hay de Esa calidad De adoradores Aquí Hay hermano Hoy uno Que tiene Motivo El adorador Tiene Motivo Lo impulsa El agradecimiento Lo impulsa Lo bueno Que ha sido Dios Con él Eso lo impulsa Simón Una cosa Tengo que decirte Iglesia Iglesia de Iglesia de Gaitán Una cosa Tengo Que decirte Hermano Que has Venido A este Culto De alabanza Una Cosa Tengo Que decirte Quizás Pudiste Haber Dado Más De ti Haber Cantado Mejor El coro Haber Dado Mejor Ofrenda Haber Tenido Una Mejor Aptitud Haberte Conectado Más Con la Presencia De Dios A ver Hermano Y que Hacemos Es que El culto Ya se Está Acabando Así Pero Todavía Aquí Está Al que Vinimos A adorar Y yo No sé Si hay Alguien Que todavía Tiene El perfume Ahí No se Vaya Con el Perfume No Quiebre El perfume Quiebrelo Quiebrelo La mujer Hasta pudo Pensar Ya vine Ya toqué Al maestro Ya lloré A los pies Del maestro Ya llamé La atención Del maestro Me voy A llevar El perfume Y lo vendo Hay muchos Que vienen Al culto Y se Llevan El perfume No se Lleve El perfume Quiebrelo No se Lleve Su vida Normal Quiebrela No se Oiga No se Vaya Sin Recibir Reciba No se Vaya Sin Conectarse Con Él Él Ha sido Bueno Él Ha sido Bueno A ver Alábelo Alábelo Saque lo Mejor Que ha Traído Saque lo Mejor De su Repertorio Saque lo Mejor De su Alabanza Saque lo Saque lo A ver Quien trajo Algo Quien trajo Algo Quien quiere Estar a sus Pies Quien quiere Quebrar El perfume Permaneceré Postado Postado A tus Pies Y aquí Permaneceré A los Pies De Cristo A los Pies Más 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 De Ti Es Todo Lo Que Anhelo Es Todo Lo Que Anhelo Más De Ti Es Lo Que Necesito Es Es Que Necesito Más De Ti Es Todo Lo Que Anhelo Es Todo Lo Que Anhelo Más De Ti Es Lo Que Necesito Es Es Que Necesito Mi Todo Me Entrego Hoy Tu Cara Quiero Ver Tu Cara Quiero Ver Pensate A mi Vida Señor Y Llévate Otra Vez T T T